Medusa era hija del dios primordial marino, Forcis, y de Ceto. Medusa era la menor de tres hermanas, y juntas eran llamadas las Gorgonas, Medusa, Esteno y Uriale. Las tres eran muy temidas, pues su aspecto era aterrador y nauseabundo. Además tenían la mala fama de ser seres malignos, excepto Medusa. A pesar de que Medusa era la única mortal de las hermanas, era una mujer extremadamente bella, y su belleza fue elogiada por mortales y dioses a lo largo de su vida, pues se decía que nadie en la tierra poseía tal belleza, ya que sus hermanas poseían un aspecto realmente aterrador. Con el tiempo, Medusa se convirtió en una devota fiel de la diosa Atenea, y junto con sus hermanas y su mejor amigo Ificles, jugaba a ser ella la diosa Atenea, pues la admiraba con locura, tanto, que deseaba en realidad ser como ella. Su infancia la pasó rodeada de aventuras junto a su mejor amigo Ificles, creció en un hogar lleno de felicidad, y cuando creció, también acrecentó su belleza. Con los años Medusa se había convertido en casi una mujer, y su belleza admirable impactaba a cualquiera. Medusa deseaba fervientemente convertirse en su sacerdotisa y pertenecer al templo de la gran diosa, y decía que cuando tuviera edad para hacerlo, dejaría todo por ser parte del templo. Por otro lado, Ificles, mejor amigo de Medusa, pasaba todos los días muy cerca de la joven, por lo que inevitablemente se enamoró profundamente de Medusa. Ificles había guardado sus sentimientos durante muchos años, pues aún eran muy jóvenes para concretar una relación, además, creía que tal vez Medusa no lo correspondería. Un día ambos salieron a caminar como de costumbre, y entre risas los dos se quedaron frente a frente, mirándose fijamente con ojos de amor. Estando allí, Ificles aprovechó la oportunidad para confesarle su amor a Medusa. El joven, muy nervioso, le dijo a Medusa que la amaba profundamente y que deseaba estar a su lado por toda la eternidad. La hermosa doncella con una gran sonrisa en el rostro le dijo, yo también te amo, y lo abrazó con fuerza. Sin embargo, en cuanto se despegó de sus brazos, Medusa borró su sonrisa, y tocándole el rostro le dijo con seriedad, pero nuestro amor no podrá ser jamás, yo no podré estar contigo, pues hay algo que yo deseo con todo mi ser. La hermosa joven, llevó a Ificles hasta el templo de Atenea, y le dijo, anhelo en convertirme en una sacerdotisa de la gran diosa Atenea, y para pertenecer debo ser pura y no caer en las tentaciones. Ificles amaba tanto a Medusa que decidió apoyarla en su gran sueño, entendió que la felicidad de la hermosa mujer era lo más importante. Con el tiempo, Medusa alcanzó la edad idónea en la que podía empezar a prepararse para ser una sacerdotisa de Atenea, y así acudió al templo para entregarse eternamente a él, por la diosa. Poco a poco empezaron las duras enseñanzas a las nuevas aspirantes en el templo de Atenea. Las jóvenes debían tener una pureza absoluta para presentarse frente a la gran diosa de la sabiduría, pues Atenea era pura. La preparación para pertenecer al templo de Atenea era demasiado exigente, las aprendices debían pasar por duras pruebas en donde debían demostrar su disciplina, sabiduría, conducta ejemplar y pureza. Medusa logró su anhelado sueño y se convirtió en una respetada sacerdotisa. La hermosa mujer estaba realmente comprometida con su oficio, por lo que la catalogaron como una sacerdotisa perfecta, pues su conducta y disciplina eran impresionantes. Con los años la hermosa sacerdotisa empezó a ganar fama entre los devotos que asistían al templo de Atenea. La gran belleza de Medusa cautivaba a todos los hombres que la observaban, mientras realizaba los sagrados rituales en el templo. De hermoso rostro, esbelta figura y un cabello extremadamente brillante y precioso, describían a Medusa quienes eran atrapados por sus encantos, sabiendo que la hermosa joven jamás los correspondería, y así solo la admiraban y la honraban desde lejos. Poco a poco, en la tierra, la noticia de que una hermosa joven asistía al templo de Atenea se extendió con celeridad, provocando que cada vez asistieran más personas al templo de la diosa, solo para observar a la hermosa sacerdotisa. Los devotos que asistían al templo de Atenea cada vez eran más insistentes en denotar la belleza y perfección de Medusa, pues no solo estaban maravillados con lo hermosa que era, sino que también admiraban la manera perfecta en la que ejecutaba los diversos rituales y actividades en el templo. Por otro lado, desde el monte Olimpo, Atenea estaba pendiente de todo lo que sucedía en su templo, y observaba con gran sigilo lo que ocurría con respecto a Medusa. Un día, mientras Medusa hacía los rituales cotidianos en el templo de la diosa, llegaron miles de devotos. Atenea contenta fijó su mirada inmediatamente en su templo, y halagada se sentó a ver cómo la glorificaban, miles de personas. Sin embargo, de entre la multitud, un hombre gritó a gran voz, Medusa, tú eres mucho más bella que Atenea, incluso tu cabello es mucho más hermoso. Furiosa, Atenea se dio cuenta de que la muchedumbre no estaba en su templo para venerarla, sino que habían llegado hasta el santuario únicamente para ver a una de sus fieles sacerdotisas, la encantadora Medusa. Atenea pensó que conspirar en contra de los devotos que acudían a su templo no era lo correcto. Además, sabía que Medusa no tenía la culpa de lo que estaba sucediendo, pues ella no lo hacía a propósito, por lo que en ese momento no hizo nada en contra de sus supuestos devotos, ni en contra de Medusa, y se dedicó a observar con amargura, pues su adoración estaba siendo opacada por la hermosa sacerdotisa. Todos los dioses del Olimpo presenciaron lo que ocurría en el templo de Atenea, y llenos de curiosidad por la hermosa joven plantaban su mirada en ella. Así, Poseidón observaba la inconformidad de Atenea y de inmediato, creyó que era el momento adecuado para ejecutar su venganza, pues durante mucho tiempo ambos dioses mantuvieron múltiples disputas por la soberanía. Poseidón y Atenea habían tenido un terrible confrontamiento en el que se disputaban la ciudad capital de La, región del Ática. Ambos deseaban ser los magnos gobernantes de la ciudad y querían que su gente los venerase. Sin embargo, luego de un gran enfrentamiento, Atenea ganó la batalla, quedándose con la hermosa ciudad de Cecropia, que luego fue bautizada con el nombre de Atenas, en honor a la diosa. Desde esa terrible disputa en el pasado, Poseidón deseó vengarse de la diosa, y aunque habían pasado muchos años, jamás se le olvidó el odio que sentía hacia Atenea. Poseidón vio cómo la diosa tenía toda la atención en su más fiel y ejemplar sacerdotisa, por lo que de inmediato empezó a idear un plan que manchara la reputación de Medusa y a la vez la de Atenea. Atenea era demasiado exigente con sus sacerdotisas, pues lo que ellas hacían y presentaban al resto, influenciaba fuertemente su reputación, por lo que no quería errores ni faltas de sus sacerdotisas, para que así su honor no sea manchado. El dios de los mares pensó que, la más ejemplar de las sacerdotisas sería el instrumento de su venganza, haría que la reputación de Atenea se vea despedazada, vengándose así de la diosa, destruyéndola a través de Medusa. Así, Poseidón observó con sigilo por varios días a Medusa, analizando delicadamente todos sus movimientos para así atacarla en el momento adecuado. Pasó construyendo su plan por horas y horas, que incluso el dios se llegó a sentir realmente encantado con la belleza de la joven. Un día Medusa, como de costumbre, salió a caminar por la playa, cuando de pronto escuchó una voz grave decir su nombre. Asustada Medusa, miró hacia todas las direcciones y vio cómo emergía de las aguas un ser imponente y esbelto. Era el dios Poseidón. En ese momento Medusa estaba totalmente paralizada, y mientras Poseidón trataba de seducirla con intensidad, la inocente joven intentaba recobrar el aliento. Poseidón, con halagos y engaños, trataba de hacerse con la joven, sin embargo, Medusa no olvidaba sus votos, por lo que se negó rotundamente a tener relaciones con el dios, a pesar del gran esplendor de Poseidón, Medusa no renunciaría a ser sacerdotisa de Atenea. Lleno de furia, Poseidón la tomó con fuerza del brazo, y le dijo que ella no estaría para decidir, y que la haría suya en ese lugar. Llena de miedo, Medusa intentó zafarse de los brazos del dios y con un gran golpe en la cara, logró escapar desesperada. Medusa estaba aterrada con la presencia del dios, y pedía a gritos que la ayudaran mientras se dirigía hasta el templo de Atenea, el único sitio en donde se sentía segura. Sin embargo, Poseidón no se dio por vencido y lleno de deseos siguió a la bella joven hasta el templo. Con lágrimas en sus ojos, Medusa imploraba la protección de su diosa. Arrodillada a los pies de la estatua de Atenea, gritaba que la ayudaran. Mientras tanto, Poseidón entraba al templo, y en cuanto vio a Medusa devastada a un lado del altar de Atenea, su lujuria lo cegó. Rápidamente, corrió hasta la joven y la agarró con fuerza, quien intentaba huir a toda costa sin éxito. Allí, en el altar de Atenea, Poseidón ultrajó a la más fiel de las sacerdotisas de su rival. Con gran satisfacción Poseidón se alejó lentamente del templo, dejando totalmente manchado el santuario y el templo de Atenea, del cual la diosa se mantenía orgullosa por su pureza, y también, dejando a Medusa, su mejor devota y sacerdotisa, completamente deshecha. Cuando Atenea vio lo que sucedió de inmediato, acudió a su templo, y llena de furia, culpó a Medusa de profanar su inmaculado templo. Atenea le dijo a Medusa que ella con su exuberancia y vanidad había provocado que los hombres la acosaran, y que por todo eso Poseidón la había abusado. Después de escuchar las duras palabras de la diosa, Medusa se sintió avergonzada y lejos de reclamar por su honor, se sintió culpable. Atenea no podía controlar su furia en contra de Medusa, por lo que decidió castigarla para siempre, y así la diosa la convirtió en un ser monstruoso y horripilante, igual que sus hermanas. Además, Afrodita habría aprovechado la ocasión para transformar su hermosa cabellera en serpientes venenosas. Medusa lloraba desconsoladamente en el piso del templo, no sabía qué hacer, pues ya no era pura y su aspecto era realmente aterrador. En la noche, Ificles fue en busca de su amada Medusa, pues se rumoraba atrocidades en torno a la joven, por lo que decidió visitarla. En cuanto entró en el templo, la encontró tirada en el suelo, llorando con amargura, y Ificles la llamó, y con palabras de consuelo se le acercó lentamente. Medusa le gritaba que no se acercara, pues no deseaba que la viera en lo que se había convertido. Sin embargo, Ificles no la escuchó y siguió acercándose hasta alcanzar su hombro. Ificles tocó el hombro de Medusa y repentinamente recibió una gran mordida. Medusa, asustada, se levantó de inmediato y miró directamente a los ojos de Ificles, quien de inmediato se convirtió en piedra. Medusa estaba aterrorizada, no entendía lo que había sucedido. Abrazó la imagen de su amigo y gritó desesperada, pues no podía creer lo que había causado. Al darse cuenta a lo que estaba condenada, Medusa decidió escapar de la ciudad y mientras huía desesperada, la gente que la veía le gritaba atrocidades por su terrible aspecto, por lo que era inevitable que la joven no los regresara a ver, convirtiéndolos en meras estatuas de piedra. Medusa se escondía entre árboles para no ser vista por nadie. Sin embargo, en el pueblo ya se había corrido la noticia de que una horrenda criatura petrificaba a las personas, por lo que llenos de ira juntaron picos, lanzas y antorchas para ir a buscar a la bestia y finalmente asesinarla. Todos los hombres que fueron a cazar a Medusa jamás volvieron, hasta que días después fueron encontrados petrificados. Todos en Atenas estaban aterrorizados, pues el terrible monstruo podía terminar con ellos solo con la mirada. Medusa, tras ver la inescrupulosa persecución en su contra, decidió huir a una ciudad lejana en la que nadie vivía desde hace ya muchos años. Allí pasó mucho tiempo sola, llena de tristeza y dolor, y poco a poco su humanidad delicada y encantadora se fue desvaneciendo, mientras que su terrible hostil lado invadió su ser. Durante años muchos soldados y guerreros iban en busca del temido monstruo, pero nadie regresaba. Según una versión del mito, Medusa habría quedado embarazada del dios Poseidón, lo que enfureció descomunalmente a Atenea, y ésta, furiosa, buscó al guerrero Perseo, para enviarlo hasta donde se escondía Medusa para asesinarla. Atenea habría equipado con varios objetos divinos a Perseo para emprender su travesía, y no ser petrificado como los demás. Perseo llegó hasta las tierras hiperbóreas en donde vagaba Medusa, y la espió con sigilo, para saber cuándo debía atacarla, lleno de miedo decidió esperar hasta que la criatura monstruosa se durmiera. Cuando llegó la noche Perseo se aseguró que Medusa estuviese profundamente dormida, se acercó sigilosamente hasta ella y con su afilada espada, la decapitó. Perseo tomó la cabeza de Medusa, de la cual chorreaba sangre sin parar, y de la cual surgió Pegaso, y el gigante Crisee, ambos hijos de Medusa. Perseo victorioso regresó hasta la diosa Atenea y como muestra de su valentía y audacia entregó la cabeza de Medusa, y así la diosa consternada la tomó y la puso en su escudo, en donde se dice que se quedó por siempre, pues aún poseía los oscuros poderes de petrificar a las personas. Medusa 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 Medusa